Página 11. Narconomics, cómo administrar un cartel de drogas, por Tom Wainwright, 2016. Londres, 1982, graduado de la Universidad de Oxford, es el editor británico de The Economist hasta 2019, fue corresponsal de esa revista en la Ciudad de México, cubriendo México, Centroamérica y el Caribe, así como partes de Sudamérica y la zona fronteriza de Estados Unidos, previamente fue becario en The Daily Express, así como colaborador para The Times, The Guardian y The Daily Telegraph, Narconomics es su primer libro. ¿Cómo puede ser exitoso, y sobrevivir, el jefe de una organización criminal que se está iniciando en el multimillonario negocio de los estupefacientes? Lo hace, aprendiendo de los mejores, por supuesto. Desde la creación del valor de marca hasta poner a punto el servicio al cliente, las personas encargadas de administrar los carteles de drogas han estudiado atentamente las tácticas y estrategias de corporaciones como Walmart, McDonald's y Coca-Cola. ¿Y cómo pueden aprender los gobiernos a combatir este fenómeno? Si fueran conscientes de que los carteles son compañías, los encargados de aplicar la ley podrían entender mejor su funcionamiento y dejarían de gastar millones de dólares en un esfuerzo inútil por ganar la guerra contra este negocio global y altamente especializado. TB escribe. ¿Cómo se le puede entrar en guerra con una organización que tiene como mayor atractivo el acceso al dinero fácil? Millones de consumidores no van a dejar que su fuente de consumo desaparezca. Si hay cliente, hay negocio. Wainwright escribe. El intrépido guía que conducirá al lector por los caminos de una de las industrias más salvajes en el planeta se llama Tom Wainwright. A través de los plantíos andinos de cocaína, las prisiones de Centroamérica, las tiendas de mota en Colorado o los sitios online de venta de drogas en la llamada huevo oscura, Wainwright brinda una mirada inédita y atrevida al comercio de drogas y sus 250 millones de consumidores. El elenco incluye a Bin Laden, el guía boliviano de la coca, al viejolín, líder de una pandilla en El Salvador, a Starboy, el millonario roquero neozelandes productor de pastillas para fiestas, así como a una amigable abuelita mexicana que cocina hot cakes de moras mientras planea un asesinato. Entre presidentes, policías y jóvenes matones, se explican asuntos importantes como el sofisticado simbolismo de los tatuajes, por qué los grupos delincuenciales deciden competir o coludirse, y las razones por las que los carteles se preocupan de una manera sorprendente por la responsabilidad social corporativa. Los criminales si conocen estos trucos, los hombres honrados deben aprenderlos en defensa propia. Daré luz, como mentir con estadísticas. 0.0 Introducción Cártel Sociedad Anónima Damas y caballeros, bienvenidos a Ciudad Juárez, donde la hora local es las 8 am. Una fresca mañana de noviembre en una pista de aterrizaje en el desierto mexicano, un pasajero del vuelo 2283 de Interjet está jugueteando nervioso con un pequeño paquete escondido en su calcetín, preguntándose si ha cometido un terrible error. Ciudad Juárez, una temeraria ciudad fronteriza de noches heladas y días de calor asfixiante, es la entrada principal de cocaína a Estados Unidos. Comprimida contra las vallas de metal de la frontera con Texas, exactamente a medio camino entre la costa del Pacífico y la del Golfo, es desde hace tiempo una guarida para los traficantes, un lugar donde se hacen fortunas ilícitas que se malgastan en veloces autos y ostentosas mansiones y, por lo general al poco tiempo, en espectaculares mausoleos. Pero el nervioso pasajero, quien ahora parpadea frente al sol de la mañana caminando hacia la terminal y registra a los soldados con pasamontañas camuflado que vigilan la salida, no es una mula de drogas. El pasajero soy yo. En la terminal encuentro el baño más cercano, me encierro en un cubículo y saco el paquete, un aparato electrónico pequeño y negro, como del tamaño de un encendedor, con un solo botón y una luz LED. Algunos días antes en la Ciudad de México, un asesor de seguridad local me lo dio, temiendo que el ingenuo joven británico frente a él hiciera el ridículo en su viaje a Ciudad Juárez. En esta mi primera visita, hace poco el lugar acaba de ganarse el título de la ciudad más sanguinaria del mundo, gracias al juego mortal de escondidas jugado por los sicarios de carteles rivales en todo el centro colonial y en los barrios marginales de Tabiques. Los periódicos locales y los reportajes de televisión estaban repletos de ejecuciones callejeras, fosas comunes y nuevas maneras creativas de desmembramientos. Los periodistas curiosos, sobre todo, tenían la costumbre de desaparecer en cajuelas de auto, movificados con cinta adhesiva. Ciudad Juárez no es un lugar para correr riesgos. Entonces, lo que tenía que hacer, me había explicado el asesor al darme el aparato, era apretar el botón al llegar, esperar a que se encendiera la luz LED y mantener el aparato escondido en mi calcetín. Mientras la luz parpadea, él podría rastear mi ubicación, al menos la ubicación de mi pierna derecha, si yo no llegaba a reportarme en el cubículo, que silenciosamente el dispositivo de rastreo, lo tomé en mis manos y apreté el botón. ¡Espere! La luz no prendía. Desconcertado, volví a apretarlo. Nada. Presioné el botón, lo aplasté, lo golpeé, hice todo lo que pude para convencer al dispositivo para que encendiera, pero la luz se negó a parpadear. Finalmente volví a meter el inútil aparto en mi calcetín, recogí mis cosas y con cautela emprendí mi camino hacia las calles de Ciudad Juárez. El aparato no sirve y yo estoy solo. Esta es la historia de lo que sucedió cuando un no muy valiente reportero de negocios fue enviado a cubrir la industria misexótica y brutal sobre la faz de tierra. Llegué a México en 2010, justo cuando el país comenzaba a redoblar su guerra contra los narcovaqueros quienes, con sus Kalashnikov chapadas en oro, habían reducido algunas partes del país a un estado casi anárquico. El número de personas asesinadas en México en 2010 estaba por llegar a más de 20.000, o aproximadamente cinco veces la cifra registrada en toda Europa Occidental. El año siguiente sería todavía más violento las noticias no mencionaban otra, cada semana presentaban nuevas historias de policías corruptos, oficiales asesinados y masacre tras masacre de narcotraficantes, ya fuese por el ejército o entre ellos mismos. Esta era la guerra contra el narco, y quedaba claro que el narco iba ganando. Ya he escrito en algunas ocasiones sobre las drogas desde el punto de vista del consumidor, en Europa y en Estados Unidos. Ahora, en Latinoamérica, me enfrenté con el impresionante lado de la oferta de la industria de los narcóticos. Y entre más escribía sobre el narcotráfico, cada vez más entendía a qué se parece, a un negocio global altamente organizado. Sus productos son diseñados, fabricados, transportados, comercializados y vendidos a 250 millones de consumidores alrededor del mundo. Sus ingresos anuales son de alrededor de 300 mil millones de dólares, si esta industria fuese un país, sería la cuarta economía mundial. La gente que opera esta industria quizá tenga un encanto siniestro con sus monstruosos apodos, en México, a uno de ellos se le conocía como el Comeniños. Pero cada vez que los conozco en persona, sus alardes y quejas suelen recordarme más bien a gerentes corporativos. El jefe de una sanguinaria banda en El Salvador, quien en su calurosa celda me presumía la cantidad de territorio controlado por sus compañeros pero oraba frases trilladas sobre una nueva tregua entre pandillas, que parecía provenir directamente de la boca de un director ejecutivo anunciando una función. Un corpulento agricultor boliviano de coca, el ingrediente puro de la cocaína, se entusiasmaba por sus jóvenes y saludables cultivos de droga con el orgullo y la experiencia de un horticultor comercial. Una y otra vez, los criminales más despiadados me describían los mismos problemas cotidianos que colman las vidas de otros empresarios, el manejo del personal, abrirse camino entre las regulaciones gubernamentales, encontrar proveedores confiables y lidiar con los competidores. Sus clientes también tienen el mismo tipo de demandas que otros consumidores, buscan reseñas de los nuevos productos, con más frecuencia prefieren comprar en línea e, incluso, exigen cierto nivel de responsabilidad social empresarial de sus proveedores. Cuando logré entrar a la secreta huevoscura de la Internet, donde las drogas y las armas se compran de forma anónima con bitcoins, traté con un tendante de pipas para metanfetaminas que fue tan atento como cualquier representante de Amazon. De hecho, retiro lo dicho, fue mucho más servicial. Entre más investigaba sobre la industria mundial de las drogas, más me preguntaba qué pasaría si hiciera un reportaje sobre ella como si fuera un negocio como cualquier otro. El resultado es este libro. Una de las primeras cosas que me llamaron la atención cuando comencé a investigar sobre la industria de drogas ilegales a través de los ojos de un economista fue que muchas de las cifras ofrecidas por los oficiales a cargo de la lucha contra la misma suenan impresionantes, pero sencillamente no tienen sentido. Poco tiempo después de mi llegada a México, en Tijuana se prendió fuego a una hoguera gigantesca de narcóticos. Los soldados se encendieron llena y se mantuvieron alejados mientras 134 toneladas de marihuana se elevaban en un humo acre y denso el alijo, que había sido descubierto escondido dentro de seis contenedores de carga en una bodega a las afueras de la ciudad. La verdad, constituía la incautación de drogas más grande en la historia del país. La mercancía estaba lista para ser exportada, perfectamente empacada en 15.000 paquetes del tamaño de costales de arena y mercados con imágenes de animales, caritas sonrientes y caricaturas de Homero Simpson, que los traficantes usan para indicar a dónde deben andar los productos. Una vez examinados, pesados y fotografiados, los paquetes fueron apilados. Rociados con diésel y quemados. Una multitud miraba, mientras que soldados con ametralladoras cuidaban que nadie estuviera en la dirección del humo de la flama alucinógena. El general Alfonso Duarte Mújica, comandante del ejército mexicano en esa región, anunció con orgullo que el llameante al hijo tenía un valor de 4.200 millones de pesos, entonces equivalentes a alrededor de 340 millones de dólares, incluso, algunos periódicos en Estados Unidos fueron más lejos, al reportar que el cargamento valía más bien como 500 millones de dólares, con base en el precio en el que las drogas podrían ser vendidas en Estados Unidos. Si realizamos un buen análisis, tendremos que ambos estaban muy equivocados. El cálculo del general Duarte parece haberse basado en la suposición de que en México un gramo de marihuana puede comprarse por, más o menos, 3 dólares. Si esto lo multiplicamos por 100 toneladas, nos da un valor total del alijo de 300 millones de dólares, aproximadamente. En Estados Unidos un gramo podría costar como 5 dólares, que es de donde proviene el cálculo de 500 millones, suena bastante lógico, incluso siendo las cifras bastante aproximadas. Pero es ridículo. Consideremos otra exportación latinoamericana intensamente adictiva, la carne de res argentina. En un restaurante de Manhattan, un corte de 220 gramos puede costar 50 dólares, o 22 centavos por gramo. Siguiendo la lógica del general Duarte, esto implicaría que una vaca de media tonelada costaría más de 100 mil dólares. Se tiene que matar a la vaca, descuartizarla, empacarla, enviarla, sazonarla, asarla y servirla antes de que valga 50 dólares el filete. Por esta razón, ningún analista de la industria de la carne de res calcularía el precio de una vaca viva paseando por la pampa argentina usando las cifras de un restaurante de Nueva York. T.B. Escribe. A las cosas, se les agrega valor con el proceso que se requiera para que estén listas para el consumo. Wainurik te escribe. Sin embargo, esta es, efectivamente, la manera en que a veces se calcula el valor de la heroína incautada en Afganistán o la cocaína interceptada en Colombia. En la práctica, las drogas, como la carne de res, tienen que pasar por una larga cadena de valor agregado antes de alcanzar su precio final de calle. Un gramo de marihuana puede venderse en 3 dólares en un club nocturno en México, o en 5 dólares en un dormitorio universitario en Estados Unidos. Pero escondida en una bodega en Tijuana vale mucho menos, todavía tiene que ser contrabandeada por la frontera y dividida para ser vendida al por menor y furtivamente a los consumidores. Las estimaciones más acertadas con que contamos sugieren que el precio al por mayor de marihuana en México es cercano a 80 dólares por kilo, o sólo 8 centavos por gramo. A este precio, el alijo en Tijuana habría valido más bien como 10 millones de dólares, y quizá menos, ya que nadie que esconda 100 toneladas de un producto ilegal podría venderlo por kilo. La confiscación de Tijuana fue enorme y sin duda, literalmente, rodaron cabezas en el cártel que la perdió. Pero el golpe de 340 millones de dólares al crimen organizado que reportó la mayoría de los periódicos fue una fantasía, la pérdida sufrida por los criminales, a quienes pertenecía la droga, fue probablemente menor a 3% de dicha cantidad. Si los supuestos sobre el valor de un gran almacén de marihuana en Tijuana pueden ser tan erróneos, me pregunto, ¿qué más podríamos descubrir si analizamos el comercio de la droga desde una perspectiva completamente distinta, aplicando economía básica? Si analizamos de nuevo los carteles, las similitudes entre estos y los negocios legítimos se vuelven son evidentes. Los productores colombianos de cocaína han protegido sus ganancias reforzando el control de sus cadenas de suministro de forma bastante parecida a la de Walmart. Los carteles mexicanos se han expandido con lineamientos de franquicias, con el mismo éxito que McDonald's. En El Salvador, las pandillas callejeras tatuadas, alguna vez enemigas mortales, han descubierto que la colusión puede ser más rentable que la competencia. Los criminales del Caribe usan las fétidas prisiones de las islas como centros de trabajo, resolviendo así sus problemas de recursos humanos. Como otras grandes empresas, los carteles de drogas han comenzado a experimentar con la deslocalización, offshoring, llevando sus problemas a países nuevos y más vulnerables. Intentan diversificarse, tal como lo hace casi cualquier otro negocio cuando alcanza cierto tamaño. Además de que están siendo afectados por las compras por Internet, como cualquier otro comerciante al por menor. Aplicar el análisis comercial y de negocios a los cárteles de drogas puede parecer escandaloso. Pero no comprender la rentabilidad del comercio de drogas y seguir citando cifras de fantasía como la hoguera de 500 millones de dólares en Tijuana, ha condenado a los gobiernos a derramar dinero y vidas en políticas que no funcionan. Los contribuyentes de todo el mundo gastan más de 100 mil millones de dólares al año para combatir el comercio ilegal de drogas. Tan solo a escala federal, Estados Unidos gasta cerca de 20 mil millones de dólares, realiza 1.7 millones de arrestos por droga al año y manda a 250 mil personas a la cárcel. En países en que se produce y tráfica droga, las ofensivas militares contra la industria del narcotráfico han contribuido a un vertiginoso número de víctimas. En México el índice de asesinatos, aunque aterrador, no es tan alto como el de otros países que se encuentran en la ruta del tráfico de la cocaína, en los cuales miles más son asesinados cada año al intentar combatir el negocio de las drogas. La inversión pública es enorme y la evidencia que se utiliza para respaldarla es obsoleta. Al seguir el rastro del narcotráfico, me di cuenta de cuatro errores económicos que los gobiernos, desde La Paz hasta Londres, continúan haciendo. Primero, se concentran de forma abrumadora en suprimir el lado de la oferta del negocio, cuando la economía básica plantea que abordar el problema de la demanda tendría más sentido. Cortar el suministro ha ayudado más a que los precios suban, que a disminuir la cantidad de drogas que se consume, lo cual da como resultado un mercado criminal más costoso. Segundo, existe un cortoplacismo constante y dañino, con el que los gobiernos ahorran en intervenciones tempranas y prefieren realizar gastos más grandes posteriormente. La rehabilitación de los prisioneros, los planes de empleo y los tratamientos para adicciones están entre los primeros programas que se recortan del presupuesto cuando éste es limitado, mientras que la acción directa contra los delincuentes, que logra lo mismo a un costo más alto, parece disfrutar de un gasto sin fin. Tercero, aunque los carteles de drogas son modelos de sagacidad de comercio globalizado y sin fronteras, el alcance de los intentos para controlarlos, todavía son torpemente, nacionales. El resultado es que el negocio sobrevive al escurrirse de una jurisdicción a otra, aventajando con facilidad los esfuerzos desorganizados de los distintos países. Por último, y lo más importante, los gobiernos equiparan erróneamente prohibición con control. Prohibir, nunca es controlar. La prohibición de las drogas que de entrada parece sensato, le ha otorgado los derechos de una industria multimillonaria a las redes de crimen organizado más despiadadas del mundo. Entre más he aprendido sobre la forma en que hacen negocio los carteles, más me pregunto si la legalización, lejos de ser un regalo para los gánsteres, sería su ruina. TB escribe. Y si el negocio les falla, por un lado, hay otras opciones, como secuestro, extorsión. Wainwright escribe. En los siguientes capítulos estos argumentos serán enriquecidos, pero el punto clave es el siguiente, predecir los siguientes pasos que darán los carteles, para asegurarse de que el dinero y las vidas que se ponen en juego para detenerlos no sean desperdiciados, es más fácil cuando reconocemos que funcionan como cualquier otra compañía multinacional. Este libro es un manual de negocios para narcotraficantes. Pero también es un plan de acción para derrotarlos. Página 18